El Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Michoacán entregó 46 reconocimientos en buena práctica de producción acuícola a productores michoacanos, de los cuales 33 son de renovación y 13 de reconocimiento, sumando un total de 62 granjas certificadas en el Estado. La certificación beneficia a los productores, sumando un valor agregado a su producción, logrando un desarrollo rural sustentable del Estado con generación de más empleos y producción de alimentos más saludables, afirmó Mario Patiño, presidente de Sesamich. José Luis Contreras, secretario de Sanidad Acuícola, afirmó que se abren puertas a otros mercados de consumidores que están dispuestos a pagar más por un producto certificado, por lo que importantes cadenas de supermercados como Costco y Soriana ya comercializan lo que es la trucha. Explicó que a la fecha existe un padrón de 120 productores beneficiados que están en el proceso de obtener el reconocimiento de certificación. Con información de Debbie Vega, Voz, Maricel Varela.